La Municipalidad de Pujilí lleva a cabo una importante intervención en las calles urbanas de este cantón, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Uno de estos proyectos es en el barrio Juan Salinas. Euclides Huamán, responsable de obra de la empresa de agua potable y alcantarillado de Pujilí, EMAPAP, informó que hasta la fecha se ha completado la sustitución de la tubería del alcantarillado. Detalla los avances de estos trabajos. Aquí hemos hecho cambio de tuberías de alcantarillado. Anteriormente estaba puesto tubería de 200 y hoy hemos puesto todo el tramo que teníamos que poner, hemos cambiado la tubería y hemos puesto tubería de 315. Ese trabajo hemos hecho, hemos hecho justo en un mes. Acabamos de fundir pozos, toda la tubería ya está terminada, total, incompleto, ya lo que debíamos cambiar. Pero ahora ya esta semana ya vamos a iniciar con todo con el bordillos. Esta intervención abarca una longitud de aproximadamente 700 metros. Sin embargo, invita a la colectividad que tiene viviendas o terrenos en el lugar a realizar las instalaciones correspondientes. A todos los moradores de Juan Salinas que nos ayuden y que nos soliciten en la empresa de MAPAP para que puedan hacer instalaciones de todos los lotes que tienen que no están instalados, ya para poder empezar a hacer bordillos y para empezar entonces. Varias serían las molestias en cuanto a la ejecución de esta obra. Se solicita la comprensión y paciencia de los habitantes del sector, ya que la intervención es por el bienestar de la población. En este tiempo de verano que estamos, está mucho polvo, aquí estamos haciendo los trabajos y también que nos entienda, pero ese trabajo será ya para mejorar para el futuro, que ya no habrá polvo, sino ya con adoquinado sería otra manera de ver esta calle Juan Salinas. Se hace un llamado a los pugilenses para evitar procesos y trámites posteriores. Las personas que habitan en este sector deben realizar el procedimiento correspondiente para la instalación a tiempo, ya que después de este sector será adoquinado y no se podrá manipular la tubería sin permiso de la empresa.